Ecuador vivió las jornadas de elecciones que se llaman elecciones seccionales y del Consejo de Participación Social y Control Social, además una consulta popular. En el tema de prefecturas, que son como las jurisdicciones más grandes, digamos, que acogen los cantones, hay una ganancia bastante interesante de partidos de izquierda, que es el Partido de la Revolución Ciudadana, que es el partido del expresidente Rafael Correa, y el movimiento plurinacional Parchacuti, que es el partido del movimiento indígena y de organizaciones sociales de izquierda. Los resultados dan una victoria en las principales prefecturas del país. Principales prefecturas, entendiéndolos a nivel de población, porque la Revolución Ciudadana gana, digamos, las tres prefecturas más importantes por cantidad de población y por importancia de la ciudad, como son la prefectura de Pichincha, donde está la capital, que es Quito, y la prefectura de Guayas, que, digamos, durante más de 30 años ha sido el centro del poder, digamos, del Partido Social Cristiano, que es la derecha más recalcitrante de Ecuador, ¿no? Y la prefectura de Azuay, que es la tercera ciudad más poblada de Ecuador. Mientras que el movimiento plurinacional Pachacuti gana en prefecturas como son las provincias amazónicas, que si bien no hay mucha población, son provincias amplias en territorio, son las más grandes en cuestión territorial, y son las principales proveedoras de recursos económicos para el Ecuador, digamos, son los territorios donde está el petróleo, donde está la minería, son espacios muy, provincias muy estratégicas en cuanto a recursos, que son lugares de mayor población indígena, ¿no? Pero es interesante que Pachacuti también gana una provincia en la costa, y eso es algo nuevo para el movimiento indígena, que es Santelena, que es una provincia que ha estado, digamos, muy vinculada al movimiento indígena últimamente, justamente en luchas ambientales por la defensa del agua, frente a proyectos de mega hoteles. Se ve una pérdida rotunda, digamos, de la derecha, el gobierno no tiene absolutamente ninguna ganancia importante, y en la consulta popular también la tendencia es similar, ¿no? La pérdida de Guayaquil, que es el bastión del Partido Social Cristiano, es algo muy simbólico, ¿no? Pero ahí hay un matiz que tal vez, digamos, si ya se ve mucho más a fondo desde acá, podemos decir sí, es una ganancia para el haber roto, digamos, los 30 años de gobierno social cristiano, porque el Partido Social Cristiano para Ecuador es como el partido que en los años 80, por ejemplo, ejerció la mayor represión donde hubo personas desaparecidas, donde hubo, digamos, un Escuadrones de la Muerte, pero mirando más a fondo, el matiz es que el ganador, que es Aquiles Álvarez, es un joven, digamos, de 38 años, que tiene empresario, que ha estado vinculado, digamos, a un equipo popular de fútbol que es Barcelona, o sea, fue presidente de este equipo. La Revolución Ciudadana tiene siempre, tiene dos tendencias, ¿no? Al interior de su complejo, digamos, organización política, ¿no? La una tendencia dentro del marco, digamos, de lo que se podría llamar las izquierdas, es una tendencia mucho más conservadora, ¿no? Y por el otro lado, hay una tendencia en la sierra, no, la conservadora está en la costa, y la tendencia más, digamos, más progresista en cuanto, por ejemplo, a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, al derecho al aborto, y a estas cosas está en la sierra, ¿no? Que es la prefectura de Paola Pavón y la alcaldía de Pavel Muñoz, ¿no? Pero en la costa, Aquiles Álvarez está más cercano a la tendencia dentro de la Revolución Ciudadana, que es una tendencia conservadora. Ecuador ahorita está viviendo un momento de violencia que nunca la hemos vivido antes. Después de la pandemia ha habido un crecimiento muy fuerte de la delincuencia y de la violencia vinculada al narcotráfico, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en cosas que nunca se habían visto antes, como es el asesinato de candidatos durante la campaña electoral. Son dos candidatos los que fueron asesinados en esta campaña electoral. Uno de ellos fue el candidato por Puerto López de la Revolución Ciudadana, y que en estas elecciones ya ganó las elecciones y por el Código de la Democracia, que es el reglamento que establece, digamos, qué es lo que se hace en esos casos, deberá asumir la representante del mismo partido que haya sido elegida en segundo lugar, ¿no? Ese es el contexto que se dio las elecciones, y además un contexto de bastante rechazo a la situación que está viviendo el país en el que se ha desmantelado casi todos los espacios de los servicios públicos. Entonces eso ha hecho que las personas tengan un rechazo al gobierno muy marcado. Y eso se reflejó en la consulta popular, donde había preguntas que, digamos, tú podías decir, bueno, es una pregunta que tal vez sí favorece al país. Pero las personas respondieron no, porque él no significaba un rechazo a las políticas y a la acción del gobierno de Guillermo Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!